Si tú alguna vez, estando sin mí, te sientes arder, la sangre y la piel, y crece el deseo en ti. Acuéstate a solas, y cierra los ojos, hasta que me sientas y veas de pronto, mi cuerpo entre sombras. Y así, poco a poco, apaga tu fuego, y calma tus ansias, conmigo delante, a oscuras de octubre. Oh, imagíname, desnuda en tu cama, imagíname, ceñida a tu espalda, abrazándote, vibrando mi cuerpo, imagíname, temblando al sentir tus caricias. Ah, imagíname, besando tus labios una y otra vez, guiando tu mano a ciegas por mi piel, fundida contigo. Imagíname, bañada en tu amor, imagíname. Si tú alguna vez, estando sin mí, no puedes frenar, con nada volcán, que prenda mi amor en ti. Acuéstate a solas, y cierra los ojos, y calma tus ansias, conmigo delante, a oscuras del todo. Imagíname, desnuda en tu cama, imagíname, ceñida a tu espalda, abrazándote, vibrando mi cuerpo, imagíname, temblando al sentir tus caricias. Ya, imagíname, besando tus labios una y otra vez, guiando tu mano a ciegas por mi piel, fundida contigo, imagíname, bañada en tu amor. E imagíname, e imagíname, e imagíname. Amén.